Con rumbo conocido en busca del mediodía, los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Cosas que pasan, Casarino, cosas que pasan. Podía pasar que no les reconocieron el partido. Buenos días. Podría pasar. ¿Cómo le va? Podría haber pasado. Supone que estamos al aire, ¿no? Sí, ya estamos al aire. Gracias por avisar. ¡Ah! Casarino, buenos días. ¿Cómo le va? Acá estoy con usted, compañero Martín. En el día de la fecha, decía el comunicado de hace unos días, el juez Alejo Ramón Ramos Padilla, titular del juzgado criminal y coneleccionario general número uno de La Plata, secretario electoral, reconoció la personalidad jurídico-política provisional, que es el nombre del partido de la reconquista. Así es. Suena rancio eso, suena viejo. Y bueno, depende de lo que uno quiera ser. Puede ser una novia, anteriores, reconquistarla. Ajá. Podría ser. Puede ser valores. ¡Ah! ¿Por ahí va? Sí, por ahí va, sí. Por ahí va. Valores o, digamos, reconquistar un poco la constitución, que está tan perdida, la educación. Es un país que hay que rearmarlo, ¿no? ¿Te parece? A mí me parece, no, estoy seguro, porque seguimos por un camino equivocado hace muchos años, y sí. Pero... Un país que dice que el mérito no existe, el mérito no existe. El referente es como el centurión, ¿no? El referente sí. Fue funcionario hace cinco años. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y cómo que tiene que ver eso? ¿Y qué hizo? Funcionario es un trabajo, vos sos periodista y conducís actividades de distintos partidos políticos y nadie te dice nada. Esto es el derecho del mundo. Tu trabajo profesional. Él hoy se trabajó como una persona que estuvo a cargo de un sector, pero no era un cargo político. No le votó nadie para eso. Y era justamente por eso era un cargo político. Y por eso. Que lo estaba haciendo un trabajo técnico, digamos. Después, bueno, cuando se decidió irse, porque no, es que, según me contó él, en su conversación con Macri fue lo que lo terminó de detonar fue el que enviara la ley del aborto al Congreso. Pero ya había habido unas cuantas cosas. O sea, la denuncia falsa que tuvo con el tema de la aduana, que lo enfrentó con Patricia Burri, que según me refirió él después, ahora hace poco, le pidió disculpas en el personal porque se había equivocado, le habían hecho pisar el palito. Pero bueno, tal vez así que fue sobreseguido y le acaban de condenar por causas que hizo él, denuncias que hizo él, no hace mucho, era unas 15 días atrás, ya empezaron a salir las condenas por contrabando a muchas empresas y muchas cosas que están fuera de la ley. No sé cuántos contáneos todavía hay ahí sin terminar de definir qué pasó por denuncia que hizo él hace cuánto, cuatro años, cinco años. ¿Y entonces cómo va a ser presidente si el sistema lo expulsa de un cargo del montón? ¿Y que te expulse el sistema por ser honesto? Es un orgullo, pero... Ok, pero él va a llegar para ser presidente. ¿Y qué tiene que ver? ¿Y cómo va a ser para... él lo expulsa el sistema en un puesto chiquito? No, el sistema no, él se va, no lo expulsa a nadie, él se va. Está claro eso, renunció. Renunció a las aduanas y después renunció a la vacunación. No, digo, porque todo lo teórico, que sí, cómo tienen que ser las cosas, es fácil, pero después... No, fácil no es, no es fácil, nadie dice que es fácil, es todo lo contrario. Es un camino que se empezó hace en el 2019 y se sigue perseverando en el mismo. No, a esta edad te va a meter en ese lío. Y qué otra cosa puedo hacer, aportar algo para los que vienen atrás. La patria, lo que fueron, los que son y los que serán. Te veo muy convencido. A mí no me ves convencido. Te veo muy convencido. Y estoy convencido, sí. Creo que en base a más de 60 años de vida, uno empieza a mirar un poco retrospectivo a lo que ha ido pasando y se da cuenta cómo se han ido perdiendo valores. Y entonces, el Partido de la Reconquista se propone armar un esquema de trabajo que permite ir reconquistando los valores, reconquistando cuestiones como la Constitución, el cumplimiento de las leyes y demás. El mantenimiento de los límites del país, el control de la inmigración y la inmigración, sobre todo la inmigración, que no sea como es hoy, que es libre y sin controlar ningún antecedente de los que vienen, controlar el narcotráfico. Hay una cantidad de cosas que la Argentina ha dejado de hacer y que por eso está transformada en un caos. No hay más que ver lo que pasa en Santa Fe, en Rosario. Si vos le dejás el terreno libre y no cumplís con tu obligación de controlar las fronteras, los radares estaban operativos, este gobierno lo sacó para controlar los vuelos clandestinos. Todas esas cosas que tenemos que volver a... Mirá la disputa que hay en Ushuaia, que los chinos quieren hacer una base naval, regalarnos una base naval. ¿Para qué quieren regalar una base naval en Ushuaia? ¿Para qué quieren una base naval los chinos en el sur? Porque tienen intereses económicos en la Antártida. En eso tiene razón como es anterior, los países no tienen ideología, tienen intereses. Los países no tienen ideología, tienen intereses. Entonces, ¿esto es en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Sí, esto sí. En el resto del país hay seis distritos o siete, creo, que lo que está en consideración es NOS. NOS se va a seguir existiendo en distintas provincias, porque cada provincia tiene su propio mecanismo de armado de los partidos. Ahora somos partido provisorio, se van a empezar a entregar las fichas a la justicia a partir de unos 15 días. ¿Buscan ahora afiliados? Afiliados ya los tenemos, ya tenemos las fichas hechas, todo. Tenemos 4.800 en la primera sección electoral, creo que son 2.800 o 3.000 en la tercera, que ahí necesitamos 500 más. Y ya teniendo dos secciones electorales completas y reconocidas, ya tenés el partido provincial definitivo. 4.600 en toda la primera sección electoral. ¿Y cuánto querés? ¿Vos te querés que fache la fila gente? Andá fila gente. El radicalismo a la bota el domingo son como 2.000 en Navarro. Y bueno, sí, serán todos afiliados, supongo. Están a la cuota al día. Y sí. Bueno, es muy importante, yo estoy bromeando mucho con esto, pero... No, está bien, a veces da ganas de tomarse de una broma porque yo no te podría llorar, pero... Creo que es necesaria una mirada diferente de la realidad y ustedes la están aportando. Sí, yo creo que abrir los ojos con respecto al globalismo, que no es lo mismo que el intercambio comercial entre países, ¿no? Porque parece que todos lo ponemos entre dos extremos en dos bolsas grandes sin delinear los límites. Entonces, ¿esto qué decir? Los países no tienen ideología, tienen interés. Nosotros le ponemos ideología y nada más. Bueno, existe eso, es imposible. ¿Es así o no? Sí, es así. Entonces, cambiamos el nombre a las cosas y entonces se diluye todo lo que sería un proyecto acabado de patria. Exactamente. Pero lamentablemente hay que poner límites y hay que ordenar la cosa. Hay que tener cierta línea de trabajo y mantenerla a lo largo del tiempo, y no es fácil. Porque siempre están los que vienen a tratar de convencerte, el amigo, el otro, y no, pero acá hay que negociar, hay que negociar. Hay que negociar, todo se negocia dentro de ciertos límites. Pero cuando vos ya perdés la noción de lo que está bien y lo que está mal, lo que es legal y lo que es ilegal, como pasa hoy, llegamos a la locura. ¿Están convocando a ustedes en orden local a participar de esta idea? En el orden local nosotros hemos estado trabajando ya, lo sabés vos, desde hace un par de años. Nos quedamos quietos mientras estuvo todo, como nos fue mal, usando el sello de otro partido en el 2019, en el 2021. ¿Cómo se les escapó ese hombre? Y lo que pasa es que no había más remedio, porque no había forma de, no estaba aceptado, necesitabas un sello de un partido reconocido para poder presentar las cosas. Y lo que pasó fue que el que en teoría era nuestro aliado nos cambió las listas. Ese mismo aliado ahora salió de Milley. ¿El aliado de Milley? De Milley ahora, así que tenga cuidado Milley, que le cambie las listas cuando era presente. Pero bueno, uno va aprendiendo y va haciendo lo que puede y lo que los tiempos le dejan, porque no es fácil, no te crees que es una cosa sencilla armar un partido político en Argentina. Parece fácil, pero no lo es. Me parece que la demostración cabal de que esto es mío, que Gómez Centurino es un hombre probo, un argentino auténtico, genuino, es justamente que él no se valió de nada para emprender esta lucha y ha tenido que enfrentar muchísimos escuellos. Tal cual. Podría haber, tal vez, transado, negociado y llegar... Sería diputado hace cuatro años si lo hubiera transado bajando sus banderas. Pero bueno, y pasa hoy mismo, a mí me ha llamado gente del partido de expert, para ver si no quería ir con ellos. A mí, que soy nada, porque... ¿Y te vas? No, como bien, yo a esta altura de mi vida, cambié mis convicciones, para qué, para un cargo, para qué quiero ir con el cargo. ¿Pero qué diferencia hay entre expert y de convicción? No, por la experta habla de economía, no habla de una organización de un país diferente. Puede volver a una organización... ¿Y cuál es la diferencia que tiene en el económico? No, la diferencia que tiene en el económico tenemos muy pocas, pero eso no quiere decir que aceptemos por una parte de un partido, porque si no tenés principio, más que los económicos, no funciona. Ah, solo tiene el principio. No, pero no sé, pero por ejemplo, para que está a favor de aborto. Sí. Bueno, mi ley no, por ejemplo. O sea, que divide. A favor de aborto yo diría a favor de la vida. No hablemos, por ahí, chaqueemos el punto aborto, porque es más irritante. Pero a favor de la vida, porque esto es... Bueno, el que está en contra del aborto es el que está a favor de la vida. El que está en contra de la vida, sí, lógicamente. No, porque dice que es a favor del aborto y es a favor de la vida, parece que... Exactamente. Estoy diciendo que Espera está a favor del aborto porque está a favor de la vida. Puede entenderse eso. No, no, al revés. Bueno, por eso te hago la observación. No, por eso, yo mismo lo que le hice, el cambio de palabra, digamos. Saquémoslo de esa cuestión puntual, porque también tiene que ver con los viejos, tiene que ver con la eutanasia, tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? De una posición, si se quiere, filosófica, que va más allá de los religiosos, incluso. Porque si la que tiene es un país abierto a todas las religiones, lo dice su constitución, pero pasa que no lo cumple nadie, ¿no? Pero bueno, como tantas otras cosas. Fíjate que si el Senado se da... O un sector del Senado decide no acatar una decisión de la Corte, que es perfectamente lógica y que corresponde, es como que uno ve que hay mucho caos, ¿no? En Argentina, no solamente ahí, en todo lado. Lo que pasa es que aparecen 250.000 personas que están cobrando un plan y presentan declaración de bienes personales. Y algo peor, el gobierno le dice que le va a hacer... Y mientras tanto... Y no sé, ¿lo dieron de baja ya todos ellos? Le dijeron que les van a dar, pero ¿y de estos años qué pasó? No se dieron cuenta de nada. Qué bueno, si desde Cambiemos lo fomentaron eso. Ahora salió a reconocer Stanley que se habían equivocado. Lo inició el expresidente Kirchner, cuando metió a todos los grupos opositores, los del IA, los metió en el gobierno y le empezó a dar plata para que se financiara. Y eso se fue haciendo cada vez más grande y cada vez peor. Y hoy tenemos 5, 6, 7, 8 organizaciones que reciben miles de millones de pesos sin aportar absolutamente nada. Y eso no puede seguir funcionando. Son muchas quejas vos, Casarín, perdóname. ¿Eh? Son muchas quejas. Muchas quejas, no. Son muchas realidades las que vivimos. Mala onda. ¿Eh? Mala onda. Sí, soy mala onda. No, muy claro, muy claro. No, no, vos sabés que no soy mala onda. No, justamente, te estoy jorobando porque me parece que es muy claro, verdaderamente. Me parece que es claro y que... Como dijiste hace un rato, ¿eh? Lo que te toman en broma porque si no te dan ganas de llorar. Y sí, bueno, pero por lo menos para juntar fuerza, divertirse un poco y juntar ganas de seguir peleando. Bueno, eh... Bueno, anoche nomás tuvimos una discusión en un grupo de amigos que había uno que decía no, no hay que hacer nada. O sea, está todo podrido, usted no tiene solución. Le digo, si vos estás pensando que tenés 40 años en eso, le digo, pensá, no pensá en vos, pero pensá en tus hijos, pensá en tus nietos. Le digo, ¿cómo no vas a hacer nada? La gente no se despierta. Eso es lo que más me preocupa. Está, viste como la famosa, la rana dentro del agua caliente, ¿no? Y seguimos ahí en la misma, tratando de mantener la cabeza levantada. Y la realidad es que... ¿Y van a hacer algún acto o algo? Porque, no sé, la gente por ahí está interesada. ¿Qué puede ser? No, no, por ahora no. Vamos a esperar un par de semanitas más, meses más, no sé, porque no nos vamos a apurar mucho porque hasta que no se definan las candidaturas, ya ha habido muchos cambios porque de que nadie nos diera bolilla, la semana siguiente que salió el partido empezaron a llamar los publicistas, gente de otros partidos, a uno para felicitar, a otro para ver si había algún lugarcito. O sea, porque cuando uno tiene el sello, lo llaman a uno. Cuando uno no tiene el sello, le dieron la bola. ¿No te llamaron? No, me refiero a mí, a mí, te acabo de decir que me llamaron de SPART y me llamaron de Miley también. Pero bueno. No tengo nada contra ellos, pero no estoy de acuerdo con su culpa. Y además no conozco muchas de sus posturas porque no las dicen. ¿Vos conocés qué piensa de política exterior, Miley, expertos? Hablan de la economía, que sí, claro, es lógicamente lo que a la gente más le duele. ¿Política de seguridad? ¿Alguno de ellos habla de política de seguridad? No, 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 no. Y bueno, entonces tiene que ponerse a estudiar y a proponer qué es lo que van a hacer. Cambiemos también. ¿Cuál es su plan de trabajo? Todavía no lo saben, se están peleando por la torta y todavía no saben de qué va a hacer la torta, si es de leche o de crema. Pasan todos lados. ¿Eh? Pasan todos lados. Pasan todos lados. Bueno, pero eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Y vos así, delante? No, no creo. No, para nada. Yo voy a apoyar todo lo que pueda, más que lo que ya uno está medio hecho, así que en realidad sería gente que tenga 20 años menos que nosotros, para que nosotros, tío, porque vos vamos a ponerlo en lo que yo, para este, para poner la cabeza y ocuparse y trabajar en esto, ¿no? Muy, muy. Con todo el ayudo que uno le pueda. Muy firme, ¿no? ¿Eh? Muy firme. Creo que siempre fui bastante firme. Para algunos no les gusta, pero bueno. Me parece bien. Es lo que hay, es lo que hay. La verdad es que me parece muy buena este paso que han dado, ojalá que anden muy bien. Gracias por tu visitante. Esperemos que si no, te agradezco vos por el espacio, y bueno, nos vamos a ir viendo, y cuando empecemos a trabajar en firme, te vas a ir enterando. Va a ser un gusto. Muchas gracias. Lo mismo. Guillermo Casalino nos ha visitado, duro, duro, duro. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.